Los negocios verdes, la restauración de los bosques, el cuidado del agua, la flora y fauna, además de la reactivación económica a través de la conservación, fueron parte de la muestra que la CBC llevó a la Feria Internacional del Medio Ambiente, FIMA. Sin duda, el Valle del Cauca quedó más que bien representado, no solo por el tamaño y variedad de su stand, sino por todas las experiencias que presentó a sus asistentes. Una de las principales ferias medioambientales del mundo, y la principal en Latinoamérica, se realizó en la capital colombiana para servir de vitrina a todas aquellas iniciativas que buscan un mundo más sostenible. Fueron casi 6.000 metros cuadrados en los que la CBC dejó su impronta y presentó todo lo que está haciendo en el Valle del Cauca para hacerlo más verde, sostenible y solidario. FIMA es la Feria Internacional del Medio Ambiente y todo lo que estamos haciendo en la corporación está siendo referente a nivel nacional. Estamos haciendo por un valle más verde, vamos a hacer una gran siembra de árboles, estamos haciendo una gran siembra de peces, estamos ayudando a nuestros jóvenes desde los niños con la ruta de los sueños, llevándolos a todos nuestros centros de educación ambiental. Sacamos el programa Tesos por el Ambiente, que le estamos ayudando a los jóvenes, capacitándolos en temáticas ambientales, acreditándolos con una universidad, pero también dándoles trabajo y empleo. Fuimos la primera corporación donde se dispuso que el 40% del personal que se contrate sean jóvenes entre 18 y 28 años. Estamos por un campo más sostenible, que es agroecología y seguridad alimentaria. El año pasado favorecimos 1.000, este año van a ser 3.000 familias campesinas. Es decir, tenemos una cantidad de procesos y proyectos, ¿cómo no íbamos a estar en FIMA para que todos los colombianos y el mundo vean lo bien que estamos haciendo en el departamento? La socialización del éxito de los Acuerdos Recíprocos por el Agua y la implementación de estufas ecoeficientes que benefician la conservación del bosque y la garantía del agua en cantidad y calidad y el programa Valle Carbono Neutro fueron otras de las marcas positivas que conocieron los asistentes a Corferias. Sin embargo, los negocios verdes fueron los protagonistas y algunos de los productores hicieron parte de la delegación, invitados por la CBC. Café Tinamú, que es nuestra marca, es un café que lo tenemos ya certificado y estamos exportando. Nuestra marca de café ha cogido poco a poco auge a nivel nacional y a nivel internacional, ya que es un producto de muy buena calidad. A partir de un residuo problema en la industria farmacéutica que es el blister, hacemos un proceso físico-químico donde tomamos el aluminio y por una reacción química logramos separar tanto el plástico como el aluminio volviéndolo hidróxido de aluminio, el cual es utilizado como retardante de llama, y en la industria cementera. El plástico lo estamos utilizando para hacer tubería conduit. Es la tubería verde, la tubería que se utiliza para la parte eléctrica y telefónica. Nuestro proceso ha hecho eso, evitar que 300 mil kilos de blister se vayan para relleno sanitario. Para nosotros es un éxito total haber participado de esta Feria Internacional de Medio Ambiente.